buenos días buenas tardes buenas noches estamos aquí con una raspberry pi y el sensato y vamos a programarlo con sony es un compilador de python muy simple que se comunica directamente con la raspberry se está gustando de la raspberry y ayer estaba haciendo el vídeo nos interesa esto pero me da igual y es que aquí hace 38 grados y se iba se iba a la raspberry pues estoy al aire una cosa entonces lo puesto aquí en documentos programas programas lo tengo hecho ya para que el vídeo sea corto vale ahora de que esto tiene zoom yo quería poner la letra más grande para que lo queráis mejor esto es muy fácil aquí tenéis la página que estoy siguiendo que ahora pondré en el vídeo en los comentarios lo en el añadido y es muy fácil importa la librería sensat y quiero un objeto sense que es sin saber cambiar el nombre a sense porque la verdad es que no no me gusta como poner en placa y luego llamo al procedimiento a la función de la placa mostrarles a esto lo único que hace es mostrar un mensaje de hola mundo lo guardo lo ejecutó y no lo vaya a ver pero lo vaya a ver en el siguiente vídeo que en la pantallita sale hola mundo pero yo voy a cambiar una cosa porque acaban de estrenar de pulpi o besmo vamos a poner algo para el que pille la referencia vale bye 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 vale esto queda más bonito bye 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 vale pues ya está este sería el vídeo es muy fácil vamos a seguir haciendo vídeos el sensat tiene un montón de cosas que vamos a ir viendo poco a poco vale hasta luego bye 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 no 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 No, 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 no. So this is remarkable. The paper tablet created for people who like to take notes. It even feels and sounds. So this is a paper tablet. 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 Gracias por ver el video.